muy buenas y bienvenidos a un nuevo desayuno gb el cual ya me estoy a punto de terminar de hecho vamos a hacer los honores mira me queda un poco leche perdón ya tomé desayuno pero bueno el día de hoy quiero partir comentando dos cosas muy importantes la primera es que no sé que cómo habrá sido vale el evento y tú me dirás pero cómo cómo no vas a saber que porque esto lo estoy grabando un día antes esto ustedes lo están viendo el día viernes aunque yo estoy tomando desayuno el día jueves es una hueá rarísima pero yo lo entiendo vale esto pasa porque se supone que había un evento así que no sé cómo habrá salido si bien si mal no tengo ni la menor idea pero bueno ahí estuve así que eso y nada partiré agradeciéndole a los que pasaron si es que se pasó alguien por ahí madre me esto es rarísimo estoy agradeciendo algo que no ha pasado pero bueno si va a pasar así que gracias no 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 ahora sí ya hablemos en serio hablemos súper en serio este día sábado van a tener vídeo en el canal secundario vale importante van a tener vídeo en el canal secundario el día lunes van a tener capítulo en pulpo y bicho y probablemente hayan vídeos durante la semana en el mismo canal de pulpo y bicho ya que le estoy dando la posibilidad a bicho de que él se ponga a crear contenido extra en base al canal eso porque él mismo dice oye mira me gustaría grabar algo y bueno grábalo entonces probablemente haya más contenido en esos ambos canales además van a tener hoy día viernes vídeo porque no directo hans porque mucha gente dirá hans es que yo quería directo el viernes loco no puedo voy a jugar fútbol así que probablemente si es que hay directo va a ser el día sábado y el día viernes pues van a tener vídeo vale eso lo quiero aclarar porque mucha gente es como que hay es que es complicado porque yo no no lo sé es que no entiendo entonces no amigo calma que al mí calma calma quiero grabar un vídeo extremadamente extenso de celeste quiero jugar celeste me apetece así que probablemente el domingo tenga un vídeo de celeste de una web de como de 40 minutos me apetece un vídeo largo hace rato ya no tengo un vídeo largo en mi canal bueno y eso quiero volver a los directos en trovo así que probablemente el mismo viernes pero temprano van a estar en trovo y eso no no sé qué más agregar que esperemos que jalino suba vídeo al canal de clips me cago en tu puta vida jalino y nada los que no están en el server de discos entren en el server de discos loco pero sean activos no entren a calentar el asiento hueón como se dice no entren a no hacer nada bueno entren conversen hablen hueón hay como 20 canales hueón en el server manden imágenes links hueón hay una hueá para todo pero hagan algo flojos de mierda hagan algo ya me empieza a enojar hueón de inmediato por cierto estoy viendo un partido así que no importa lo relevante de todo esto es que me gustaría empezar a traer un juego nuevo que miedo y ustedes me decir james no entiendo porque un juego nuevo porque no sé si recuerdan de pony town pues ya lo termine no sé si recuerdan y así digamos otros juegos no que ya me he terminado básicamente todos los juegos entonces me queda estoy subiendo celeste pokémon battle cat entonces claro digamos a ver tengo que no voy a subir todos los días lo mismo power estoy subiendo mucho battle cat que me gusta y a la gente también porque es el juego más visto del canal pero hombre a mí me apetece también variar juego así que digamos que hombre de aquí en lo que queda de semana por favor no subir ningún vídeo de battle cat yo sería feliz entonces yo personalmente personalmente ahora si no puedo pues no puedo eso aclararlo porque si estoy con los leyendo comentarios estoy con los preguntas de discos pero pero me apetece un juego o sea me terminé undertale me terminé el otro juego así que por lo tanto me apetece empezar a jugar una mierda nueva así que no sé qué voy a jugar ni puta idea hay opciones varias si muchas aunque no lo parezca pero bueno esa es mi opinión vale hay opciones son la mayoría de móvil no quiero pensar en un juego de pc todavía porque es como no sé porque no sé simplemente no sé pero estamos viendo estamos por ahí observando así que nada espero que les haya gustado este desayunito que ve en la noche tienen videíto así que no le voy a decir de qué se están esperando hoy pero ya desde que es el vídeo no sé pero hacer un vídeo largo eso te lo aseguro porque me apetece así que nada espero que les haya gustado mucho nos vemos en la noche adiós bye 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 bye